Los gobernadores en la ciudad de Bogotá dejaron claro al Gobierno Nacional que existe una preocupación latente desde el año anterior por la falta de recursos para financiar el programa de alimentación escolar en su totalidad, lo que está trayendo consigo una búsqueda de recursos de otros proyectos para poder financiarlo en las regiones. Hubo una iniciativa de los gobernadores de la costa, de la costa norte, donde ellos manifestaron que van a devolver el PAE al Ministerio por los problemas que todos conocemos de financiación. Ellos no van a seguir asumiendo la financiación, entonces ellos le propusieron a la Ministra que van a devolver el tema del PAE para que ellos vuelvan a asumir directamente. Sin embargo, el Ministerio no ha tenido algún pronunciamiento al respecto, es por eso que se decidió ayer en la cumbre de gobernadores que antes del 5 de mayo, que es la cumbre ordinaria. Se fijó unas mesas de trabajos por zonas, donde el Departamento de Nariño está liderando la parte sur, para llevar una iniciativa al Ministerio. En el Departamento de Nariño la situación es tan crítica que a pesar que mes a mes se ha logrado solucionar, existe un déficit de 12 mil millones de pesos para el sostenimiento de este proyecto de alimentación para los niños y niñas de la región. El Departamento contó con 2 mil millones de recursos propios, más lo que quedaba de excedente de los recursos que llegaron del Ministerio. Con eso pudimos cubrir 20 días más, hasta tanto se adjudicaba la licitación pública. La licitación se adjudicó el pasado 15 de abril y el nuevo operador comienza el 17 de mayo. En este momento estamos todavía operando con el contrato de la urgencia manifiesta, cuyo operador es Redcom. Efectivamente, la financiación es cerca de 12 mil millones. En este momento solo contamos con 221 millones que nos permitiría cubrir un día de PAE. Es por eso que ayer el llamado del señor gobernador al Ministerio fue un llamado contundente. Hasta el momento se ha logrado cubrir 49 días que llegarán hasta el 4 de agosto de este año, donde existe el receso escolar y de este punto en adelante se espera la respuesta del Gobierno Nacional con los recursos del contrato plan, los cuales no han sido girados ni desembolsados. La preocupación es que la financiación tiene que llegar hasta el 18 de diciembre del 2016.